Esta semana se empezó en el departamento de Rivas a entregar la resolución de la pensión reducida, anunciada por el comandante Daniel Ortega este recién pasado 19 de julio. La Promotoría Solidaria de Juventud Sandinita asumió esta misión y con compromiso visitaron las zonas más inaccesibles. Nosotros le andamos entregando ya este beneficio de parte del comandante, de parte del gobierno, de unidades de consideración. Que yo le decía a los compañeros, gracias a este gobierno, el único gobierno en que podíamos lograr nuestra pensión reducida. Porque le decía, pasamos tres gobiernos y nunca miraron al adulto mayor ni a los viejos. Es el único gobierno en que hemos logrado. Bueno, estamos hablando, que las personas que tienen de 250 a 450 agarran 1.200. De 451 a 600, 1.800. Y ya de 601 a 749, 2.800. Los adultos mayores están convencidos que solo el gobierno sandinista restituyó el derecho a una pensión por sus años de trabajo. Me siento mejor que antes, porque ahora el comandante nos ayuda a nosotros en todas formas. Está siendo bastante bien, peor con nosotros los viejos, que ya no podemos trabajar, no podemos buscar un trabajo porque no nos dan, nos apartan a un lado. Porque tantos gobiernos, yo tengo 73 años y tantos gobiernos que hemos pasado, nunca hemos tenido esto. 390 protagonistas estarán recibiendo una pensión, aportando a la economía nacional y complementando a su patrimonio familiar y de esta manera vivir mejor. Con imágenes de Sicto Carmona, les informó desde la ciudad de Rivas, Obed Bejarano.